No sé, no sé, veo mucho asiento, pero os puedo decir que no sé quién está sentado ahí, no veo ninguna cara, pero noto como la esencia, noto la fuerza y que estoy súper contenta de estar aquí. Y hay una canción que me mandaron unos mensajes que se llama ¿Dónde nace el amor? y va dedicada a todos vosotros y en particular a aquellas personas que me mandaron ese mensaje, que saben quién son. Alguien, ahí por ahí que dicen, alguien sabe dónde nace el amor, dicen que en la mente o en el corazón, decía la canción. Adiós, no llores más, vuelve a amanecer. El viento trae canciones que te harán olvidar, mi amor fue tan fuerte, no te podré olvidar. Los caminos son distintos entre tú y yo. En donde nace el amor, es en la mente o en el corazón. ¿Dónde crece la ilusión? Es en los ojos, así lo veo yo. Las miradas son la esencia que marca el corazón, pero el destino ha querido que huyamos tú y yo. En donde nace el amor, es en la mente o en el corazón. Donde crece la ilusión, es en los ojos, así lo veo yo. Las miradas son la esencia que marca el corazón, pero el destino ha querido que huyamos tú y yo. Las miradas son la esencia que marca el corazón, pero el destino ha querido que huyamos tú y yo. ¡Gracias! ¡Gracias!